Hola y saludos a todos, bienvenidos una vez más a la sección de las noticias más relevantes del portal de Nenor. Antes de iniciar les invito a que se suscriben a nuestro canal de YouTube y dar clic a la campanita de las notificaciones. Empezamos de inmediato con las noticias en el plano local. La Policía Nacional informó que trabaja en la identificación y captura de dos elementos que anoche le dieron muerte a tiros a un sargento de la institución del orden. El sargento Elvin Ramos de la Cruz fue herido cuando daba seguimiento a los desconocidos que minutos antes habían sustraído una motocicleta, originándose un intercambio de disparos en un hecho ocurrido en el sector La Jaguita del municipio de Tenares, provincia Hermanas Mirabal. Ramos de la Cruz murió en el hospital público de dicho municipio mientras recibía atención médica. En el plano nacional, la jueza de la ejecución de la pena del Distrito Nacional aumentó a dos meses el tiempo en el que el merenguero de calle Antonio Peter de la Rosa Omega deberá firmar el libro control de los cinco años de prisión que le fue impuesta por violencia intrafamiliar agravada en perjuicio de su expareja. La magistrada Evelyn Rodríguez tomó la decisión al percatarse de que Omega no firmó el libro de control en los meses de junio y agosto del año en curso, razón por la que entendió que debía aumentarse a dos meses más. Omega, según el tribunal, debía firmar el libro control en un tiempo de cuatro años y cuatro meses, pero al no acudir a firmarlo por 60 días, ahora se le extienden y tendrá que hacerlo por cuatro años y seis meses. La jueza fijó para el 17 de diciembre la vista de la audiencia para los fines de determinar si Omega continúa cumpliendo con la resolución que dispuso su libertad. De acuerdo a la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público a Rodolfo Sedeño, alias El Comandante, el implicado solo le vendía artículos de alto costo al narcotraficante César Emilio Pelarta, alias César el Abusador, ya que él era el único que podía comprarlos. El documento establece que en una conversación telefónica con una persona identificada como Olimpia Taveras, Rodolfo describe a César como un buen comprador para lo que son joyas, relojes y carteras lujosas y de alto valor. Según la solicitud de medida de coerción, a quien se le acusa de pertenecer en la red de lavado de activos del narcotraficante César el Abusador, el implicado se habría reunido en varias ocasiones con el prófugo de la justicia. En el plano internacional, John Bolton, el polémico consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, está fuera de la cansa blanca. Será el cuarto en menos de tres años, todo un récord. Bolton sustituyó en abril de 2018 al general H.R. McCaster, un moderado que fue despedido de malas maneras por el presidente vía Twitter. McCaster, a su vez, había sustituido al general Michael Flynn, que fue forzado a dimitir a las tres semanas de la toma de posesión de Trump, después de admitir que había mentido al presidente sobre sus contactos con Rusia. El ardor guerrero de Bolton, así como su soltura en la televisión, cautivaron a Trump, cuya visión de la política exterior es más bien aislacionista. Sin embargo, sus desacuerdos enseguida se manifestaron en temas clave como la retirada de las tropas de Siria o Corea del Norte, en especial respecto a las cumbres con Kim Jong-un. Su relación con el otro halcón de la administración, el secretario de Estado Mike Pompeo, mucho más hábil en el arte de amenazar al presidente, se deterioró en los últimos meses. De acuerdo con la cadena CNN, actualmente Bolton y Pompeo ni siquiera se dirigían la palabra. Estas han sido las noticias más relevantes de hoy del portal Telenor. Antes de finalizar, les recuerdo que deben suscribirse a nuestro canal de YouTube y dar clic a la campanita de las notificaciones, además de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, y visitar nuestro portal para conocer estas y otras informaciones. Gracias por su sintonía y será hasta la próxima. Gracias.